Se confirma entonces el abogado, el jurista reconocido del Centro de la Libertad, abogado Víctor Tomalá Rosales, quien salió de su oficina, que está justamente aquí al frente, sus oficinas aquí, está al frente donde estaba pues su vehículo, cruzó la calle y al momento que subía su vehículo en compañía de otro ciudadano, se acercaron motociclistas, el abogado observó que se acercaban estas personas en la motocicleta en actitud sospechosa, y logró reclinar su asiento, prácticamente se acostó, se acostó cuando estos sujetos dispararon y eso le salvó la vida porque prácticamente, como ustedes pueden ver, los impactos en su vehículo están dirigidos directamente hacia la cabeza, es decir, que si sus reflejos o su reacción no hubiese sido inmediata, estaríamos en estos momentos dando a conocer otro hecho de sicariato o una persona pues asesinada. Fuera de 751. Exactamente, nos podemos ver acá, el abogado muy nervioso, asustado obviamente, luego de recibir este atentado, y pues bueno, ya la Policía Nacional en estos momentos realiza las pericias correspondientes en torno a este atentado que ha sufrido justamente este ciudadano, un reconocido jurista en el Cantón de la Libertad, aquí en el sector del barrio Rocafuerte, el lugar donde quedan pues sus oficinas, compañeros. La información que hemos podido recabar, se habla de tres impactos de arma de fuego y ahí se pueden apreciar, ¿no? Ahí, hacia el vehículo, la parte del conductor, hacia las ventanas donde iba justamente pues el abogado, recibiendo pues estos disparos, pero que gracias a Dios, el reflejo, la reacción inmediata, que fue reclinar su asiento hacia la parte posterior, le salvaron la vida en esta ocasión, ¿no? Así que es la situación... Confirmándose la situación, ¿no? Sí, se confirma, se confirma, justamente se confirma, incluso acá está el abogado, como lo podemos ver, ya estaba dialogando con el personal de la Policía Nacional, y de aquí pues tienen que empezar las investigaciones, ¿no? Si quizás habrá recibido algún tipo de amenaza, alguna situación que pues bueno, ha desencadenado con este atentado contra su vida, un atentado que por poquito más y le cobra la vida a la noche de hoy, justamente acá en el sector del barrio Rocafuerte del Cantón de la Libertad, aquí a pocos metros de las oficinas de la cooperativa Trans Esmeraldas en el Cantón de la Libertad, compañeros. Muchas gracias a Pepe Rosales, que nos ha dado ya la información, y lamentable, ¿no?, lo que ha pasado, o lo que está pasando en la provincia de Santa Elena. Esta vez, por poco, y sería la víctima 151, víctima del sicariato en la provincia de Santa Elena, el reconocido abogado Víctor Tomalá, muy conocido por ser tiktoker y andar todo en redes sociales, ha mezclado tanto su oficio con esto que es de moda en las redes sociales, y es un influencer más de la provincia de Santa Elena. La noche de hoy, saliendo de su oficina, abordando el vehículo, él se percata de que venían motociclistas, y en ese momento él realiza, jala la palanca, en este caso, de su asiento, y se reclina hacia atrás, cuando los motociclistas vienen y disparan. Mire que ahí está explicando, mire que ahí está explicando cómo él retrocedió, se hizo para atrás, y pudo él salvar su vida, porque las balas fueron dirigidas justo a la cabeza de él, si estuviera en ese lugar. El abogado Tomalá se encuentra, y vamos a ver si lo podemos abordar, al abogado Tomalá, en estos momentos, sí, vamos a ver, Víctor Tomalá, Rosales, vamos a ver si podemos nosotros, coger ya impresiones del abogado. La policía en estos momentos, va a ser el peritaje, ¿no?, de la zona, a ver si encuentra indicios balísticos, un auto Mazda, vamos a ver si podemos dialogar con el abogado. Abogado Tomalá, ¿cómo está? Si nos permite declaraciones, abogado, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Vamos a tener expresiones del abogado. Sufrí un atentado, sufrí un atentado, gracias a Dios volví a nacer, y un tiro se le caquilló, si no fuera otro cantar. Eran dos personas, sí. ¿Dos motos en moto, abogado? Sí, en moto, en moto. Abogado, ¿usted vio la actitud sospechosa inmediatamente? Sí, está hablando por teléfono, y vi una moto, que tenían dos señores, que sé que me iban a robar. Ajá, ya. Me acuesto para atrás para que no me vean, pongo seguro, y escucho tres tíos, y uno en Castilla. Gracias, he volvido a nacer, y Dios tiene un propósito. ¿Abogado, algún amenazo? Tengo, tengo muchos casos fuertes, no sé qué, voy a investigar. Doctor, la fiscalía tiene que actuar de oficio, darle protección a tu caso. Por supuesto, voy a pedir que se me ingrese al programa de víctimas y testigos. Ok, gracias. Muy bien. Correcto, las expresiones del abogado Víctor Tomalá confirmando lo que nosotros hemos narrado, confirmando lo que hemos narrado. La reacción del abogado ha sido oportuna en esas milésimas de que entre estar vivo y estar muerto, reclinó su asiento y pudo salvarse de las balas asesinas. El hombre, y lo dijo en la radio de entrevista que tuvo con los medios, que volvían a nacer, y le agradece a Dios porque todo estuvo planificado para los sicarios en este caso.